La catedral al fondo, esta es la comisaría, esta es la plaza Birrambla. Aquí hay una fuente en medio, muy bonita. Tampoco está dando agua de momento, posiblemente la echen más tarde, cuando el calor apriete. Con muchas flores. La catedral al fondo, esta es la plaza Birrambla. Es toda llena de rosales. Muy bonita. Tampoco está en medio de la catedral. El catedral al fondo, esta es la plaza. Y el barrio, ¿este lo has grabado? Plaza de la Homilía. Es curioso el nombre. ¿Cómo? No. Está en la ventana. Ahora. Después de un rato, Plaza de la Romanilla. ¿Puedes estar llenas de tienda? No. Anda, pero si veis a la catedral. Pues vamos, la catedral no la he grabado. Aquí tenemos la catedral. La torre de la catedral. Inacabada. Se quedó así, y así sigue. ¿Dónde están los del gorrito? Está junto a la catedral. Junto. Todos juntos. La catedral y esta iglesia. Se ve que es más pequeña. Aquí llega la familia de Marco. Llega Lucía. Todos nosotros también, parecidos. Vamos llegando poquito a poco. Y ya vamos a ir entrando. Vamos a ir entrando. Vamos a ir entrando. Aquí está la catedral. Que es más pequeña. La catedral. Ahí está. No te hagan lo que está ahí. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, das sind die von Washington Ivory! ¡Den se an den Engelsen wäre gewesen! ¡Gracias! 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 Ales En lasen En lasen Nos guarden Los noises ¡Gracias! 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 ¡Gracias!